Hey gente de Charlanding, estamos en otro capítulo más. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Tenemos invitados a la señora de la sede de Oscar. Tenemos a una gran invitada, comediante, porque ustedes, quiero que conozcan la nueva escena de mujeres comediantes de la nueva escena, la señorita Lina Darme. ¿Lina a Darme o Darme? Vengo a Darme. ¿O qué nos va a dar Lina? Bueno, primero que todo, si fuera la mamá de él, no le dejaría tener ese apartamento tan de sordo. Usted no ve él, pero yo soy así. ¿Sabes quién? No es condón. Si fuera la mamá de él, no tendría ese pelo azul. ¿Sí? ¿No será así de marica? Y cuando la mamá se amoya, Lina vino a Darme y yo no. Me gusta la mujer. ¿Y si fuera la mamá de la molla? ¿La podría a dieta? No, la tendría internada. No, mentira. En un puteadero, para que ayude a la familia. Bueno, Lina, comediante, se veró que en la comedia saliendo más mujeres comediantes y sobre todo me gusta que el personaje que tú tienes como señora santanderiana y hijueputa y parándose duro. ¿Qué cuentas de la comedia? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo en qué te enfoca tu comedia? Todo para conocerte un poquito. Bueno, yo hablo mucho de mamás, pero no de esas mamás. Ya. Yo soy experta en eso. No es lo más que habla la molla. Yo hablo de mis hijos, de la familia y también hablo mucho de la verdura, de todo lo que pasa con esa interacción con el público y sobre todo las señoras en la verdura. ¿Hace cuánto estás en la comedia? En la comedia cinco años voy a cumplir. ¿Y por qué hablas de las señoras en la verdura? Porque soy verdurera y el negocio lo tengo hace veinticinco años. ¿De verdad vendes verduras? Claro, de verdad. ¿Acomo la verigena? Tengo plata, ¿no? O sea, tú llegaste a la comedia gracias a tu negocio o...? Pues, a ver, es que yo tenía 17 años y yo hacía cuentería. Hice cuentería en el colegio y quería ser artista. Yo quería ser artista. Y mi mamá decía, no, eso es solo para droga, marihuanero y sexo. Yo, bueno. Sí, sí. Me llama mala atención. Ahora sí me he finido. Claro, no, ahorita sí apoyan los chinos en todo, en lo que quieran. Es más, uno quisiera saber, papito, diga qué quiere hacer. Nada. Uy, sí. Uy, marica. Oye, tengo ese mismo... Ay, marica, encontramos una perla en la juventud. El amor de mi vida. Que uno quiere... O sea, el problema de nuestra generación era que queríamos hacer cosas, pero como que... No había recurso. Pero estos no, no, no. Pareciera que están ahí tranquilos. Como este. Y uno es el que se desespera por ellos. Claro, y uno tenía claro algo y los papás eran los que no, no había el apoyo. ¿Por qué no? ¿Futbolista para qué? Estudia algo que quede plata o estudia algo que sí sea serio y uno... No apoyaban. Me encantó en nada porque... Ahora está el apoyo, pero no está la decisión. No, no, no saben. Bueno, pero a mí me gusta esta generación que es como más honesta. Si no saben, pues se relajan. Sí, sí, a mí... Saludo para mi sobrina. Ah. Y entonces... Y para mi sobrina. Que no sirven para un culo. Ni para ver qué perdura. No, tampoco. ¿No? No. Ah, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿te hace negocio? Claro, y entonces mi mami nunca me apoyó. Entonces, sí, pero tampoco me habló de proteja, se cuide ese... Me quedé embarazada a los 18, me casé y ahí me cometí una señora, marica. O sea, ¿te cambió el pensamiento? Todo. Yo ese niño, yo todo por ese niño y tal. Y dije, no, yo voy a trabajar duro para ir unos 20 años, voy a tener plata, voy a tener casa para pasar los 20 años, no había plata, no había casa. Y se había trabajado duro. Entonces, había trabajado muy duro. Entonces, dije, no, voy a hacer lo que me gusta. Y empecé, fue por el... Hace, sí, a los 39 años, hacer teatro. Yo actúo, he hecho cortometrajes, hago casting, me gusta más la actuación. Pero entonces, como no sale casi nada, dije, me fui a un parque un día a contar cuentas. Yo pensé que era ya de puta. A ver, qué dulce, ¿sabes? No me salió bien. A ver, qué dulce. No salió bien. Ustedes estaban contando cuentas. Ya que no, también, ya que no. Y dije, me paro, hijo de puta. Sí, hablé con Andrés Velásquez, que estaba dirigiendo el Espacio de las Palmas. En ese momento, él me dijo, pues llegue, señora. Y cuando me vio llegar, dijo, ay, Dios mío, vamos a rezar, a hacer un grupo de oración. ¿En qué año? En el 19. Ah, tecitos de pandemia. Antecitos. Y entramos a pandemia. Entonces, él me vio con algo que yo escribí y me dijo, usted, ¿por qué no hace comedia? ¿Eso es suyo? Yo le dije, sí. Pues no hizo reír a nadie. ¿Pero cómo estaba libre de tomas? Sí. Yo escribí sobre la vanidad de la mujer. Y él dijo, pero eso es todo suyo. Le dije, sí, yo, no, usted puede hacer comedia. Hágase el cursito con Gonzalo. Tuve el privilegio de que Gonzalo iba a buscar a Mangavisita a la suegra. Otra víctima de Gonzalo. No mentiras, qué chima. No, pero es mejor que nada. Estaba comiendo. Me la haces con Gonzalo Valderrama. Me la haces ahí. O sea, ustedes son compañeros de escuelita. Tomas el taller. Hacemos el taller. No le entendí un culo. Bendito. Ah, iba a quejar. Másica, fue duro. Yo volví a hacer el taller. ¿Con otro? Con él. Ah, o sea, tú quisiste como repetir, digerir la información. Lo que sí es que al final, pues, él le ayudó a hacer esa primera rutina y ahí sí le explica a uno cómo que, y quedó la rutina. Sí, mire. ¿Y tu primera parada, cómo fue? La primera parada fue en Condesa, un lugar donde estaban los del Club de Comedia de Ucaramanga. Fueron tres minutos, nadie se rió, pero la gente muy respetuosa, tan bonita lo hacía. Yo nunca pongo. Yo me dejé muy triste, mal, como quiere decir. ¿Por qué crees que la gente no servía ese día? Se bajan y me dicen, doña Aguina, es que le faltó, no hizo la actitud, le faltó actitud. Y yo, con esa actitud tan arrecha que yo me subí. Y esa no era la actitud. Ahí vienen de ustedes ya. ¿O sea, era informal? No, era la actitud de la comedia que es, o esto, que le da rabia o le da... Ah, ya, ya, ya. Las emociones, las emociones. La emoción, no, la actitud de la comedia es... La posición frente a... ¿Qué te genera el chiste? Ellos me hablaron en ese término, yo ya lo había conocido, pero no había entendido, y se entendí, claro, yo me subí a decir algo, pero era, sí, y sin la actitud, sin sentir. ¿Cuándo fue la primera vez que sacaste risas y dijiste, quiero hacer esto? Tengo muy claro cuándo... El día que me dijo el marido que era así, padre. Ay, sí, eso fue muy chistoso. Ay, qué... Es que a los 18 años... No, 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 no. Y entonces, no me acuerdo cuándo las primeras risas fue... Eso era como que me paraba muchas veces, vamos a decir unas 10 veces, marica, y no habían risas. Había respeto, me escuchaban. Entonces, a mí me decían ellos, me daban moral porque me decían, la escucharon. Y yo, ay, no, qué chima. No se fueron. No se fueron. No se durmieron. O, por ejemplo, a otros sí la gente hablaba, o el ruido, o no, no, a mí me escuchaban, eran atentos. Pero eso de verdad sí es una... O sea, eso no es fácil de conseguir que de verdad lo escuchen a uno, que uno le llama presencia escénica o... Sí, 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 que me ponían atención y de pronto al final me aplaudían con respeto y ahora sí empieza la comedia, por favor. Ajá. Y ya sacaste risas y ya te paraste ahí. Ya, pues, no, no, es que ya está en el proceso. En el proceso, estoy ahí. Pero tú ya la haces, re duro. Lo que sí me acuerdo, mira, mire que uno de ser humano recuerda lo peor, o sea, qué vaina, qué cosa tan horrible. Cuando conocías a Ria. Mareca, yo me acuerdo que una vez me paré en un lugar y tenía mil greticos. Aquí decimos el lugar, ¿listo, por favor, más específico? ¿En qué lugar fue? Cuesta, en una cosa que se llama Rey de Corazón. ¡Era una mierda! Si ve que estaba... Tratando de hacer comedia, en el que estándar, y con la gente, uno de espalda, otro allá, no se volteaban. Ajá, qué gono. Y todos, unos se voltearon y un señor no quiso voltear, hizo así, yo quería que se voltearan. Eso que uno se enfoca en el que no. Sí, más bueno. Uno tiene que enfocarse en los que sí. En los que están metidos. Y claro, yo no tenía nada de experiencia. Y yo en él, él no se volteaba y yo dije, fue, buenas, mi nombre es Lina Darme. Y pues, y gracias, me bajé. ¡Ay, no te creas! A llorar. ¿Te rindió mucho la rutina? Sí. Es mi rutina más rápida. Es un white liner, no me gusta más chiste. Y el ritmo está y todo ahí, ya. ¡Ay, en serio, así de fuerte fue él como él! Y el man tan bonito se fue allá, no, tranquila, yo no me hable. Yo lloraba. O sea, ya uno está, uno con 40 años llorando por... O sea, yo decía, ¿por qué yo hago esto, marica? Yo ya, sí, yo tengo mi niñez. No era estar viendo una novela o algo. No era turca. Buscando a Lifa. Sí, 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 estando tinto con la novela. Pero venga que de todo lo que usted dice, algo que siempre escuché desde el principio, me dice, cuando usted sube a la tarima por primera vez, no saca risa. Y se quiere volver a subirle porque usted va a esta mierda. Usted ama y la quiere. O sea, diez veces me subo y no hago risa y sigo en esto. No, mi respeto, la verdad. No, no, fue por eso. Es porque es una señora. Fue porque vi una comediante mujer en vivo y ella... ¿Quién? No, no voy a decir que es Jess Gulfo. Esto... Jess Gulfo? Jess Gulfo, ella es... Ella hizo 15 minutos, Marica, y yo dije, le fue bien. ¿Y qué le falta? O sea, yo decía, ¿no? Ese reto de ser señora. Marica, ¿qué me falta a mí? Somos mujeres, somos iguales. Y si ella lo logran, yo lo voy a lograr. Ok. Qué chimba, te inspiró. Me animó, me inspiró porque es que, claro, no siempre... ¿Ustedes la conocen a... ¿A ella? ¿Ustedes la conocen? Jess Gulfo, eso en Colombia ríe. Pero ahorita está alejada porque hace modelaje, hace muchas cosas. Ok. Es cuando se enfoca en otras cosas que le va bien, pues, Marica, de la comedia es difícil. Pero la nena te inspiró, qué chimba. Sí, claro, ella me inspiró porque yo no. Si ella puede, ¿por qué yo no? Están malas. Mentira, no. Ella me inspiró porque ella logró sacar risa, Marica, yo ya no una mujer, sí se puede. No, y es que en Santander de todas formas se hizo otra vuelta, me imagino. No, Marica, Santander es duro. ¿De dónde eres específicamente? Florida Blanca. Florida Blanca, Santander. Florida Blanca. ¿Parcha Sarto en Piedecuesta? Piedecuesta, sí. Piedecuesta incluso fue quien me abrió más las puertas. Qué raro, ¿no? O sea, uno ni... Y las piernas. Esas dicen Boca en Amara. La jable compleja. Eso te fue lo del niño, ¿ah? En la escalera. Para ser sincero. De madera ya. Es que en ese tiempo tampoco lo apoyaban a uno para culiar. Ni siquiera para eso. Nada para eso. Era más difícil, ¿no? ¿Y solo tienes un hijo? Dos. Me decía, cuídese, mija, cuídese. Y yo me cuido de los carros del sereno, pero no me cuido de las vergas. ¿Y tu mamita viva? Sí. ¿Y ya sabes que te haces comida y todo? Sí, y ella ahora dice las mamás como siempre, no perdemos. Mija, yo sí sabía que usted era... Que usted... Ah, bueno, pero bacano que te apoyen. ¿Y tú tienes marido ahorita? Sí, mi esposo. Ay, lástima. Pues mire que él me decía, no, yo la conocí haciendo cuentería en el colegio y él me vio en una escena. ¿En el colegio? En el escenario. ¿Y se acuerda todavía? ¿Con él fue con el que te fuiste? ¿Te embarazó? Mal parado. ¿Y yo no, casi de tu vida. ¿Y yo te he estado con él solo? Sí. ¿Solo ha sido? ¿No has estado con más manes? No. Pues obviamente no lo va a decir acá. Lo que nos contó ahorita es que... Señora linda y mujeres, ¿no? Ella ya me mira como esta mal parida. No. No, ella está muy linda. Gracias. Hoy levantamos cuchita y bueno. Algo es algo. Algo. Para no blanquearme como yo. Un dato que es curioso para... Ya te he ido terminando la primera sección. ¿Tú conoces a Edson Belandia? ¿Un músico de Piedecuesta? Claro. ¿Sí? ¿Qué opinas de Edson? Edson Belandia y La Tigre. Sí. Sí. Muy bueno, gente. Es orgullo. Allá ellos son como orgullo de la tierrita. Eso va a ser, tú sabes, dos años más, tú vas a hacer orgullo de Piedecuesta. De Florida Blanca. De Florida Blanca. Piedecuesta. Antes de continuar con la siguiente sección, quería preguntarte, ¿ya cuáles ciudades has pisado fuera de Santander? O sea, que dijiste, ya sé que es otro público como ir profesionalizándote con la vuelta. Bogotá, Medellín. Estuvimos en... Bucaramanga. Soacha, Soacha. Marica en Boyacá, pero en Sogamoso. Luitama. Ellos hacen allá en Sogamoso. ¿Y cuál es tu público que tú recuerdes más que tú digas este público lo ames? Machimba. Machimba. Boom, Marica. Porque nunca es el mismo. Marica, no, yo siento que hay mucha energía y les dan algo. Está muy bien diseñado. No, es que está... Está para la comida. Para la escándalo. Es que la gente sabe a qué va en ese lugar. O sea, sabe que va a haber comedia. Entonces es muy... No, yo siento que es peligroso que alguien inicie y le vaya bien y luego vaya a otro lado. Eso pasa. Y eso le pasa a un muchacho la otra vez. Se paró en boom. Y después se paró al día siguiente en smoke, imagínate. Y la misma rutina, pero se le fue para la mierda de una manera que uno... Es que hay espacios, hay espacios. ¿Cuánto tiempo tiene Lina de comedia? Cinco añitos, mi amor. Ah, no, en tiempo de rutina. Yo siento que yo... Yo siento que tengo como una hora. Uy. O sea, ya tenés tu show. Pero una hora sí probada, ¿no? Ya tenés tu show. Que usted diga, esta hora es infalible, ¿sí? Pero si hay otras cositas que están por armar. Como uno que está organizando y tiene las premisas y dice, a ver, esto me le falta. ¿Cómo se llama tu show? Pues, a ver, le han puesto tres rabellas por mil. ¿Tres rabellas por mil? Ese era un chiste de los que empezó. No, pero te estabas poniendo cuidado. Dios y los pares. Gracias, señora. La primera vez que yo vi a Lina fue en Palo de Café de Castilla. Ay, Marita. De esas noches eternas que se paraban como 20 o más. Que perdí toda la melatonina de 8 a 10 de la noche porque nos paramos como a las 12. Sí, ya muy tarde. Ya había forma de hacerla. Era muy difícil. Ya estaba borracha. Y ya habían comido mucha mierda todos. Y se paga esta vieja. Uy, pero fue de verdad. Fue muy impresionante. Y sacaba aplauso. Y entonces yo decía, qué interesante. Porque se habló mucho en su momento. Hablábamos de que eras muy machista. En tus chistes. Sí. ¿Y cómo te va con eso? O sea, pero machista. ¿Sigue igual? O sea, machista. Machista, pero no hacia los hombres. No. Es que había un tiro en particular. Yo le doy duro a las mujeres. Sí, había un tiro en particular. O sea, yo llevé ese día... Por eso, linita. Yo ese día llevé mi rutina. O sea, yo defiendo a los hombres más, amor. Sí, sí, sí. Sí, señora. Tranquila. ¿Sos su nombre? Sí. O sea, yo tengo mi no, bronzita, bien. Es que ese día llevé mi rutina, que casi no la saco porque es delicado y la gente se ofende. Y las viejas más. Es por eso es que las matan. Y entonces, claro. Al ver. Que sí se volvía. Marica. Pero yo, yo quiero decir a Luis que tiene raro, pero sí. Y entonces yo no la iba a hacer ahí porque claro, era bogotalina, no vaya a decir eso, allá la matan. Y yo, pues vamos a ver. Igual yo traje mi maleta porque acá la... Y cuando, para el tiempo que me queda de vivir, pensé yo no, ya. Entonces ese día fue muy bien sonada. Yo dije, no, aquí tocó con toda esta gente que está jartando decir algo que la gente... Duro. Duro. Entonces yo claro, la mujer es joven sí, pero dígalo bien. Y entonces una locoyo, ya le va a pegar. Entonces claro, yo empiezo así. No juega tanto, marica. Por eso es que la matan. Uy, marica. Eso fue... Pero al mismo tiempo... Controversia. Es que una vieja me miró mal. No me mire mal, mi amor, que esto es una campaña para que no te hagan matar. Marica, yo ese día estaba loco. Pero has tenido algún tipo de problema con alguien o algo por ese tema. Una señora un día dijo... Una señora, no, pues. Una colega. Desde que soy comediante no me siento señora. Marica, ya fui señora mucho tiempo. Tengo 18 años hasta la cuarta. Es que te inspiras de decirte, señora. ¿Cómo te gustaría que te diga mi amor? No, bueno. No, ya, 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 ya. Despete que ya está a casa. A ella le gusta ser hermoso. Porque vienes los hombres. ¿Cómo te gusta? Lina, nomás, ya. Lina, doña. Doña Lina. Señora Lina, no importa. No, ya le da igual. No, ya me da igual. Ella es empresaria, por favor. Pero ese día me encantó porque yo era muy bonito. Yo no conocía. Ahí iba mucha gente y se me acercó. Y me dijo, señora... No, no. Dijo, señora... Dijo, señora, por favor, no deje escribir. Me hizo chillar porque, claro, que sea libre. Yo lo veía como tan grande, como tan rudo, como tan... Musculoso, así. El niño. Él es un niño. Marica, tiene un corazón divino. Y él me dijo, no lo dejes de hacer, no dejes de escribir, por favor. ¿Sabe qué hizo usted hoy? Usted sacó eso desde las entrañas. Lo dijo, lo defendió, se bajó bien. Y esa es la estándar. No es lo que la gente quiere escucharla. Felicito. Marica, eso me marcó. Y me dije, me voy para Bucaramanga a darle duro a la comedia. Y a lavar la luz. Y a arreglarlos para no hacerme matar. Sí, claro, claro. Qué bendicioso, señora Lina. Vamos con nuestra siguiente sección. Qué chiva, me encanta. Pregunta a Nick. Tres comediantes para perderse en una isla. Bueno, la molla. Doña Lina, ¿para qué cocina? Sí, llévenmela. Marica, llévenme, llévenme. Me encanta. ¿Por qué cocina? ¿Y hago? Sí. ¿Qué híjoles como me has dicho? Bueno, Oscar. Yo, o sea, comediantes, pero en este sentido. No, para perderse en una isla. ¿Qué perderse? En una isla puedes hacer muchas cosas. Para hacerse rico en una isla. Esa cara de morboso. ¿Qué hace? Yo me iría con Gonzalo Valderrama. Ese güey no va a perderse. Sí, güey. Sí, a él le gusta. Bueno, como para charlar rico, digamos, como para charlar rico, una persona, dos personas y otra como para ver qué pasa. A ver. Entonces, yo llevo a Gonzalo. ¿En serio te lo llevas? Es que yo con Gonzalo yo siempre he querido hablar mucho porque los dos somos bipolares, los dos tenemos muchos visajes que yo siento. Viejos. Y a mí, de verdad, me encanta escucharlo hablar, a lo menos. O sea, todo lo que hay... Sí, güey. Yo no tengo el placer de hablar con él. Cuatro horas, tres horas, y él es traja, traja, trae uno ahí. Todo lo que tiene Gonzalo en redes, a mí me gusta verlo así, me lo repito. Él mantiene un libro y yo lo he leído dos veces. No sé, soy muy fan de Gonzalo a lo bien. Pero como persona. No como... Como señor. Yo creo que como artista, siento yo, en general, como su forma de pensar y tal. Me llevaría... Ay, es que con Pamela tengo algo ahí. Como una atención toda rara, también sería chévere llevar a Pamela. Ay, sorpreso, se gana el cupo. ¿Y con Diego? No vas a... No, con Diego no. Ya, con esos tres. ¿Listo? Señora Nina. Yo me llevaría a una gorda ahí. Porque no faltaría nada en esa isla, marica. La gente llegaría a los domiciliarios del escoto. Todo, marica. O sea, es perderse, pero chimba. Listo. Ella llama o coge el teléfono así, así. O si no, hace una señal de humo y uno la pasa bien. Más bien. Me llevaría... Pero con la gorda van dos, ¿listos? Le queda uno. Le queda uno, ¿listos? Marica, pues no va a importar. Van dos. Faltan dos, ¿sí? Sí. Faltaba una porque yo siempre llevo la... A la... A la gría. A la gría. A la bendita. Marica, entonces, ¿faltan dos? No, sí, sí, faltan dos. Faltan dos, marica. Yo me llevaría a Ibra. Y esa parra va a estar una gonorrea. En esa isla, con Ibra y la gorda. La gorda. Pero va a ser tan sapo y huevo de puta. Eso ya es mero festival. Ya, me... Se ve un tumor. Me gustaría llevarme a... Dios mío. A que eso me se pierde. No, 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 no. Ya creí que es de verdad. Tranquila, Suralina. Hágale. ¿Qué tal que sí? Ya sé. ¿Qué tal que yo termine este programa y que les digan, mire? ¿Sí? Aquí están los tiquetes. San Andrés. A Juan Pelay, Marica. A Juan Pelay. Sí, para que haya alguien tranquilo. Que se tome el trabajo. Pero que Juan te tocó. Que Juan tranquilo te tocó. No, amigo. Porque yo... Yo lo que quiero es que era programar de Estudios en Boo. Porque yo entre los míos tenía a Juan por todo lo contrario. Sí. Ay. Sí, porque Juan es... Para tomar es... ¿Qué tienes que decir de Juan? Dilo. No, no. O sea, que yo he pasado con él varios días en Cali. Tomábamos casi todo. Te acaba el show. A la noche tomábamos. El día siguiente otra vez. Ahí se habla muy rico con Juan. Pues yo no digo tranquilo de tomar sin una persona toda linda. O sea, me encanta Juan Pelay. Ah, sí. Ay. Sí, de la diferencia. Sí, de la diferencia. Juan te parcha con un viejo. Juan te parcha con un pelado. Como que... Pero muy buen parche. Muy buen parche la gorda. Juan Pelay. Juan Pelay. Y por ejemplo... Cero parche. Y yo les cocino. A mis hombres. Y la gorda pues también clasificada. Harry, ¿con quién te irías? ¿Con quién te perderías? Sánchez diría de primero, ¿no? Claro, para que tenga quien le compre el almuerzo. No, porque ella lleva Murillo también. Murillo también tiene plata. Uy, vas con Gabriel y con Sánchez. Uy, pues van con Cedros. ¿Cómo están? Y con Juan Pelay. Y con Juan Pelay. Pero Pelay ya se perdió con Lina. Ay, bueno, voy a llevar a otro entonces. Pero ¿quién llevo? Llegaría Paranasal. ¿Qué siento? Pero comediantes. No, mentiras. Es que siento que él sale con unas cosas que uno a veces como que... Tiene muy estricto, ¿sí me entiendes? Y al Mono Sánchez, ¿no? Esa pues, hijueputa, no. Yo voy a decir también la gorda por la farra. Es que no parrea con... Pero te dijiste que no puede. Es una isla desierta, ¿no? No hay farra. Con pierna, porque ya he farreado con él y se le da una chimba. Yo sé que perdóname, me deja morir. Cogemos a la pierna para pescar alguna mierda. Prendemos candela o algo. Yo me la llevo a la pierna porque he farreado a chimba con él. Me llevaría al flaco, a David Quintero. También hay chimba que me da miedo que le dé un ataque de epilepsia. Y el flaco es una chimba. Incondicional. Sí, el flaco es una chimba y a culotauro. Ay, sí, claro. ¿Para aprender a sudar más? A sacar culo. ¿Para que suene a gotas? Para tallería, para farrear, sí, me lo llevé a esos tres. Esta pregunta fue toda rara, ¿no? Me siento culpable, me siento culpable. Sí, sí, claro, claro. Y perdón por no llevarte. Sí, ese bolidor. Perdón por no llevarte. Perdón, no, perdón. No, 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 no. Las cosas como son. ¿Estamos desportados? Sí. No por amistad, de mí mierda. La verdad yo no me arrepiento. Yo lo que llevo, llevo. Los que se quedaron van a la empresa. Pero dijimos, bueno, pero se veros combos. Lo que pasa es que no se puede arrepentir porque yo pensé en la gorda y también pensé en Sánchez. Pues es que es la respuesta fácil. Los amigos de uno, pues uno obviamente. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Yo creo que tu humor se puede acoplar muy bien en ese formato de Sábados Felices. Desde lo machista que era. Y misogida. Y arcaica. Y mantener la hijueputa. Y el humor negro. Pero siento que sí podrías ganar ahí en Sábados Felices. Es como quitar los nervios, ¿no? Sí. ¿Se han decepcionado alguna vez de un comediante? Uy, todos los días en los Opens. Oscar, todo sincero. Uno mismo, marito. Pues decepcionar de un comediante, ¿qué es? No sé, güey. Porque al final todos tenemos noches de mierda. No, no. Pero es que no puede jugarlo por una noche. Digamos que yo me decepcioné con comediantes como son, como personas. Digamos, cuando uno conoce un famoso y uno piensa que ese famoso es buena persona y lo conoce en vivo. Y es una mierda o es una mala persona. Yo creo que me decepcionó así. Pero mira que con eso, güey. O el Tato Acosta que me robó, me decepcionó una monorrea de ese hijueputa. Uy. Yo tengo... Espérate que hay una señora. Perdón. Ah, gilipollas. Y es también de esos lados de allá, ¿no? Sí, es de Santander. Yo sé que tú lo conoces, me imagino. A Tato Acosta, ¿no? Sí. Me robó. Finalista de Sábados Felices. Señora Lina me robó. Sí. Y es que su trabajo y él con el trabajo de uno, señora Lina. Bueno, dígame que yo le lave la luz, yo se la lavo, señora Lina. Pero que no se metan con mi trabajo. Te deja de alargar como se fuera la vecina, ¿verdad? Señora Lina. Ay, así no tiene... Es que le tengo respeto. Sí, no, no. Y respétala. Bueno. ¿Lo has visto en el escenario? Santanderiano, hijueputa. Ahora sí me sentí en casa. Me pasó mal para mí. ¿Cómo fue? ¿Estás decepcionada como ya antes? Pues, como su madre se dijo, de la comedia no. Porque yo siento que valoro y respeto a cualquiera que se pare y trate de hacerlo. Sí, respetando su proceso y el tiempo. Pero sí de la persona. Ya sé cuál. Sí, pero no puedo decir el nombre porque sí es bien denso. Sí. Me decepciona, Clara, porque uno es como personas que uno admira. Sí. Y uno es como huigo, no, re allá. Y todos tenemos nuestro lado denso. ¿A ti alguien en especial? No, no, no. Yo, por ejemplo, Gabriel Murillo sí me mira como Popó. Pero de hecho, como a todo el mundo que no conoce. Eso yo iba a decir. Sí, porque el amor también. Y me quedé con esa impresión. No he podido charlar con él ni nada. Sí, ¿sí ves? Porque cada vez que yo estoy, él me voltea la cara y dice, mentiras. Pero sí, él como que siento que con él, con él siento esa impresión. De pronto se va, se va a quitar y eso es lo que su merced dice. Que uno se queda con esa y no hay que quedarse. De hecho, a mí con Gabriel me pasó. Y una vez en Bucaramanga. Ah, todo loco. No creo en qué parte fue que estábamos como tomando así. Que me dijo, usted es de los buenos. Pero eso fue ya, yo ya llevo como harto, como tres, cuatro años. Y yo, uy, por fin, hijo de puta. Y era el único que no me había dicho algo positivo. Porque es que verdad para mí era como, ¿por qué? Sí, lo cual. Porque Gabriel, de todas formas, sí, es muy chistoso que él tiene eso del Gorleone. Pero a mí, yo le tengo como ese respeto a él. Es como un padrino, es como de los capos, que sabe mucho. Es que yo tengo uno, pero no quiero decir el nombre. O sea, no me quiero desgastar. Ya creo que lo hablamos ahorita, ¿no? Yo siento que si los dos iniciamos un proceso prácticamente juntos, batallamos y todo. Y si tú lo logras de un momento a otro, como que ya, ¿sí me entiendes? Ya como que empiezas como que a, como a mierda. No, de los cegos, ¿no? El tema de los cegos. Los cegos. Los cegos. Los cegos. El que tú digas, yo esperaba, ya esta persona tenía una imagen de ella y cuando lo conocí, o sea, totalmente. Hasta yo. No, no, totalmente, muy diferente a lo que yo pensaba de él. Mucho mejor. Sí, eso, o sea. O sea, no tenía expectativas y usted, uy, marica. No, no, o sea, que yo cuando me sentía a hablar con Bart ya, como, pero, uy, este man es muy áspero. O sea, yo pensaba que Bart era el de San Andresito, que tal, el grosero y ya. Pero cuando tú hablas con Bart de temas profundos y tal, es muy interesante ese, marica, y sabe de historia y tal. Y es muy rico hablar con él. Yo le decía, yo fui tanto que yo dije, pero tú, ¿por qué sabes todo eso? Y decía, pues, metiéndome el dedo, huevón. Y ahí le acabó. Así usted aprende harto, marica. Y ahí se le bajó el dedo. Era como, pues, leyendo, pues, o sea, como. A su merced, ¿quién le cambió la imagen? Así que no había expectativas. No, 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 o sea, que te rayaba, digamos, que tú como que estés, me cae como mal. ¿Sabes qué pasa? Que es que como yo casi no estoy con todos, ¿sí? Pero tú ya conoces a los del gremio, con los que ya conoces. Sí, a mí me parece que Ibra, con la experiencia que les conté. Ah, sí, claro. Yo tenía como hasta miedo, marica, porque sí, bloqueésemos en la red y todo. Marica, él es un niño, un corazón con patas. Con patas, pero... Un lugarito. Harry. Sánchez. ¿Sánchez? ¿Tú crees que era carechismo o algo así? Por lo que yo le escribí en... En Instagram. En Instagram, nunca me respondió. Entonces, estoy güey. Y de pensar que después se queda en la casa de él y de puta. Después duermo con él y todo eso. Entonces, sí, es que uno como que cambia el... ¿Y en qué momento se la empezaste a chupar o qué? Cuando me llevo a Melgar. No, sí, y uno... O sea, cuando uno también conoce a Sánchez, te la pongo que hay detrás de él y uno dice, güey, puta, parces, a este man es... Y pero es que uno cae, me da como más respeto, ¿sí me entiendes? A mí me pasó con alguien que en general le tienen respeto y también como cosita por cómo aparenta ser de... Me han dicho, como, ah, se nota que es como re carechimba o cosas así. Y conmigo, en lo personal, ha sido una chimba y es Pamela. A Pamela le tienen mucho reacio en general, en el gremio como de que es miseria, que es Raón. Pero regañó a vos cada día. Pero porque es una vieja parada. Pero, o sea, lo que yo he parchado... Pero es una chimba, que me lo dicen en general. Ella es mi frontera, pero cuando ya empecé a parchear con ella y estoy gracias a su casa, compartiendo su espacio, probando, marica, es una nena muy chimba para hablar, hablar la mierda, saber resto. Hace un montón, ha viajado un montón. Y cuando por fin la conocí, yo, ay, qué gonorrea, qué mía esa nena hace de reír. Es una chimba, parce. O Pamela, mi cámara, una chimba, Pamela. Sí. Bien. Bien. Regaña bueno. Bueno. Otra que va para probando, probando. El único espacio donde me toca la... No, mentira, no, probando, probando, es una chimba. ¿Sabes qué? Donde yo he sentido que me toca medio Lambert y yo se lo he dicho también en boom. En boom. Porque siento que me han tirado como... No es mierda, sino como que cositas que me han dicho como usted trabaja con otra gente que es paela y por eso se está privando de no venir acá. ¿Se me entiendes? Ah, ya te las cantaron. Sí. Pero venga, le dame una frase que me enseñó el maestro Gabriel Murillo una vez y me dijo lo siguiente. Sea usted tan buena que usted no sea la que tenga que tocar puertas. Eso lo dice Pamela, actually. ¿De verdad? Pamela dice Sea tan buena que no puedas ser indiferente. O sea, que no puedan ser indiferente contigo. Sea tan buena que no puedas pasar desapercibida. Vamos con nuestra siguiente sección que se llama Corchandi. Bueno, bajar. ¿En qué continente queda Sri Lanka? ¿Oskitar? África. No. Asia. Muy bien. De buenas, Marta. ¿Qué órgano del cuerpo afecta la cistitis? La vejiga. Muy bien. ¡Bravo! Una pregunta del señor a cistitis. ¿Y qué es bueno para la cistitis, señora Elena? Pues... Dos papas con cebolla. Raya la cebolla. ¿No lo oye? Te iba a llegar allá a la casa a hacer esa mierda. No, que es bueno para la cistitis, señora Elena. La verdad, la verdad. Remedios caseros, no, marica. Esa es... La cistitis se toca con droguita. Con unas pastillas. Con droguita. Uy. ¿En qué año sucedió el ataque a las Torres Gemelas? Negrito. 2001. Muy bien. 11 de noviembre. Muy bien. A las 7 de la mañana. Qué traumatizado. ¿Cuál es el continente más extenso del planeta? ¿Vosquitar? Asia. Muy bien. Símbolo químico de la plata. Aú. Tenía que... Tenía que ser... No, vale, vale, vale. Aú, pero no era Aú. Casi, casi. El dólar de la plata. Oscar. ¿Pete? Plata. No. Aje. 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 Gaitanitas de Colombia. Qué maravilla del mundo se ubica en la India. El Tal Majal. Muy bien. Por fin, hijo de puta. Por fin. El Tal Majal. El Tal Majal ese. ¿Cómo se llamó la princesa de Gales? Negrito. ¿Indiana? Llevo tres, ¿no? Sí, muy bien. Ya casi gana. Estaba última y salimos. Bueno. ¿Cuándo fue la revolución francesa? 1892. No. El siglo pasado. Muy bien. No. De realidad. Hace mucho, 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 pero muchísimo tiempo. Casi. Casi. Oscar. Negrito. ¿1912? 1789. Uy, 1700. Qué bono, vea. ¿Qué selección de fútbol tiene más mundiales? Negro. Brasil. Muy bien. Listo, gane el Negrito. ¡Bien! El último mundial lo ganó en el 2002, que le ganó Alemania. Con goles de Ronaldo. No eches esa copa, Harry. ¿Qué le vas a ir a guardar? Sí. No, el que le sepa. Eso. Uy, y ya sabe tomar hasta el fondo. ¿Qué tal esta? A ver, bueno. ¿De supo aguardiente? Me da mucho. Finge más que la gorda. Llevo 25 años fingiendo. Uy, qué coto. 25 años de casa. Ya es una experta. Ya. Tranquilo que ahorita le damos su buena varetica, que es lo que le gusta. Ah, el bazuco. El bazuquito. No me interesa, ahorita apostamos algo. Pero Harry nunca probó el bazuco, ¿no? No. ¿Y entonces? Sí. Tres, dos. Hola, bienvenido a Charly English, la última sección de Charlanding. Hoy tenemos un... Lina. ...cualquier vendedora. Eh, hello. Hello. Mr. Lina, bienvenido. Mr. Lina. Miss, Miss, Lina. Miss, Miss, Miss. Miss Florida Blanca. Miss Florida Blanca. Welcome. Welcome. Eh, Spanish. No, because Florida Blanca is a name. No, no, no. Así. Spanish, Spanish. Very, very. You are here. Oscar. You said hello in Spanish. Welcome. Drink, bitch. Help me, please. Harry. Very good. Help. Next. Next. So, a question for Lina, please. Lina, favorite color. Why are you favorite color? Yellow. Yellow, yellow. Very, very, very bad. Very, very, very bad. What's your favorite kind of music? And the rock and roll. Oh. Really, really? What bands do you like? The Queen. Oh. Because she likes homosexuals. Do you like Queen? Okay. Harry, a question for Miss Lina, please. Mr. Lina. Miss Lina. Lina, a question for Harry, please. Harry. Harry. Harry, Harry. What is your name? Harry, 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 Harry. But your full name? Very good. Very good. Miss Lina, what takes off day? What time do you prefer having sex? Yes. During the day. What time is the best time to fuck with someone? What do you prefer to have sex in the morning, in the afternoon, or at night? Sex morning, after night. Night. Night? Or the sun. What do you think about that question? What do you prefer? Morning. Morning. What? Morning. For my energy. Oh, okay. Yeah. For my energy. I love you. I... 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 My... I... 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 ¿Porque de tus hijos, tus hijos? Sí, sí, no de mi hijo. ¿Porque de su hijo? Ok, he hecho sexo en la noche. Los bendecidos. Sí, exactamente. Los niños, fastidiosos. ¡Fuck you! ¡Ah! ¡She wants to grieve! ¿En inglés? ¿Dónde es en inglés? ¡Anoin! Repite, ¡anoin! ¡Anoin children! ¡Anoin children! Chucky's children. Ok, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué prefieres tener sexo en la mañana, en la tarde o en la noche? O en la noche. ¿Por qué? En la noche. ¿Por qué, Harry? ¿Por qué? ¿En la noche? ¿Por qué tener sexo en la noche? En la noche. ¿Por qué? ¿Qué son las razones? Mr. Lina. Ok, muy bien. 20 segundos. ¿Para inglés? ¿Por qué? ¿Dónde has aprendido? Eh... Open inglés. ¿Qué? ¿Te gusta inglés? Sí. Tengo mucho gusto. ¿Qué? ¡Uh! 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 ¡Delicioso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Uh! ¡Uy! ¿Te gusta una pobre mujer? ¡¿Qué 아닙ana? ¡The white... No, no! ¡Este es en... ¡Oh! ¡Vο! Muy bien. Guader ardiente. Guader ardiente. Guader ardiente. ¿Cómo no? ¿Jarrisito, por favor? No, yo no entendí nada. Es que tú hablas mucho, entonces uno como que… Ah, y uno cree que le está comprendo, ¿no es cierto? Le preguntamos. Señora Lina, ¿qué hablamos? Hablamos de los colores. No, pero es que ella sí comprende harto. ¿Cómo le gustaba hacer? ¿A qué hora el sexo? Pero porque la gorda me dijo, la mañana en la tarde hablaré. Pero sí, sí comprendes harto. Sí. Señora Lina, antes de terminar, ¿qué se viene para Lina Darme este año? ¿Lina Darme? ¿Es Adarme o Darme? No, es Adarme. ¿Ese apellido viene de dónde? El apellido es Adarme, ¿serio? Es Adarme y es árabe el apellido. Ok. Corro solo de Ibra. Ibra Darme. ¡Mamita! Claro, tan conectado, tan bajo un solo planeta, ¿sabes? Ah, pero tú sí tienes una onda como gitana. ¿Sí? Tu pelo, tu pelo. Tu cara, tu cara. Yo pensé que en la sección de inglés no iba a hablar una mierda. Yes, yes, yes. Muy, muy bien. Pero no, lo que pasa es que ustedes fueron lindos conmigo. Bien. Es que yo era propia. Ella dijo, ¿cuál es tu color favorite? ¡Mamita! Eso lo sabe cualquiera. Es porque uno se va a hablar más inglés. ¡Color favorite! ¡Favorite! ¿Qué olor ya? ¡Music también! Y dijo Queen y tal, y rock and roll y tal. En serio. No, dijo rock and roll. Su Marcelita. ¿Qué se viene para su marcelita? Oye, dije rock and roll en inglés, ¡qué chimba! ¿Cómo se dice en español? ¿Qué se viene para su marcelita este año? Aparte de cocinar y lavar ropa y todo. Otro hijo. Se me dañó la lavadora. Un técnico que no me cobre muy caro. Este año está muy chévere porque de verdad quiero participar en Sábado Felices. También conocer a la gordita. La gordita me ha apoyado mucho y yo no sé por qué. ¿La gordita Fabiola? No, una gordita ahí. Ah, una gorda ahí. Me ha apoyado mucho una gorda ahí. Qué bueno. Una gorda ahí. Queremos hacer algo que se llama nada personal con Mauricio Muñoz en Bucaramanga. ¿Mauricio Muñoz? Sí, yo trabajo con él. Él es mi maestro. No lo conozco. Gente, recuerden que estamos en YouTube para que comparta, para que se suscriba, para que le diga a la gente que se rebe. Para que le diga a la gente que se esté charlando y que estamos pareciendo una chimba. Gracias por apoyarnos. Gracias un mucho por estar acá. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? ¿Bacano? Bien. Delicioso. Gracias. Gracias. Hora la idea. Recuerden seguirnos en nuestra Instagram oficial. Nuestro Instagram oficial que es Trastornados Comedys. También seguirnos en nuestras redes sociales e individuales. ¿Cómo encuentran a ti, Morera? Juntan Morera y recuerden la... Ah, en vivo. Ya ahorita antes de las redes. Antes lo dijo. A su Marcelina. ¿Cómo la encuentran en redes sociales? Arroba Lina Adarmi. Lina Adarmi. Bien. Chimba. Harry. Negro pero decente oficial. Y que les habla arroba la masa molla. Recuerden que este 9 de febrero tenemos show en vivo. Recuerden estar en nuestros perfiles pendientes. Porque tenemos promoción para parejas. Vamos a celebrar San Valentín. Y parejas vale 40 mil. Y por persona individual vale 25 mil. Para que reserven. Show va a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Nos pillamos en otro capítulo. La buena. Muchas gracias Lina. Gracias Lina. Gracias Lina. Ella tiene cùng a la hora o' ventana, chieva a la hora o' ventana.